Buenas noches, estamos otra noche más en Murcia, en España, compartiendo este confinamiento, creando este espacio para escucharnos. Son las 11 y media hora española, esto debería empezar a las 10 y media, pero la verdad que está suscitando bastante interés y los próximos días va a haber cosas bastante únicas. Está siendo una experiencia que fue sugerida por la gente. Habitualmente en este canal transmitimos luchas sociales, eso es lo habitual, transmitir luchas sociales desde la calle, pero en este momento lo que estamos haciendo al estar confinados en las casas es transmitir la realidad directamente en nuestras casas. Bien, estamos en directo en Facebook, YouTube, Periscope, Twitter y Twitch. La manera más relevante para participar es desde Periscope. Desde Periscope puedes participar con voz. En el resto de canales puedes participar mediante texto. Insisto, esto es un espacio creado para que compartamos la realidad con respeto, siempre con amabilidad. Si podemos elegir ser peduosos y ser amables, lo elegimos, ¿por qué no? En los últimos días se nos han conectado gente de México, Chile, Argentina, Francia, Francia, de otras zonas de España y es muy interesante los testimonios que nos han dado, nos han transmitido cómo cada persona vive la realidad, cómo la percibe, cómo está, qué está sucediendo en cada país y a día de hoy lo que podemos hacer es escucharnos, porque ahora mismo ni nos podemos tocar, el contacto ha quedado para otro momento. Entonces, escucharnos es un modo de abrazarnos. Comparte, participa, insisto, vamos a compartir lo que cada persona estamos viviendo. No hay nada mejor que lo que cada persona siente, cada persona vive, cada persona piensa. Y además de que sea mejor es que es algo singular y es algo que no suele tener espacio en los medios. La realidad está compuesta por muchísimos matices. cada realidad tiene sus matices. Así que vamos a compartirla aquí. Saludos a toda la gente que os está conectando. Noelia, deja un comentario para que podamos saber desde dónde estás, quién eres y yo iré leyendo aquí también todos los comentarios. Bueno, para sensacionalismo, para eso ya están los medios, ¿vale? Aquí vamos a tratar de, insisto, compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos. Cada día se sienten cosas diferentes. Por ejemplo, tú lo estás llevando ahora mejor que el primer día. En España llevamos, corrígeme si me equivoco, Noelia, tú que estás ahí, llevamos seis días de confinamiento. En Argentina me parece que hoy es el primer día y, bueno, en otros países ni siquiera la gente está confinada en sus casas. En Francia también han comenzado hace poco. Noelia dice que tú llevas siete. Bueno, somos del mismo sitio, pero tú llevas más. Creo que fue a partir de la noche, del domingo pasado, ¿no? Creo que el decreto, creo recordar que salió publicado en la noche del domingo. Bueno, pero sí que días antes ya en España estaban recomendando que la gente permaneciera en sus casas. Al principio nos lo tomábamos un poco, bueno, a broma, cachondeo. Bueno, las fases que pasa toda persona cuando afronta un trauma, un conflicto, un duelo y al principio la negación. Eso es lo primero. Luego ya viene, pues, el enfado y al final, bueno, acabamos aceptándolo. Dice Noelia, hay gente que lleva desde el jueves, yo desde el viernes, pero te refieres desde la pasada semana, desde hace ya siete días, como tú comentas. Bueno, a ver, he comenzado más tarde porque hay novedades. Pasa que las novedades las comentaré mañana. Novedades sobre una serie de temas que llevamos denunciando aquí en Murcia. Insisto que esta iniciativa, que a mí me da también tanto apuro, ¿no? Prefiero mostrar la calle antes que mostrar mi casa, pero esta iniciativa, están surgiendo cosas muy, muy interesantes y sorprendentes. Pero bueno, es lo bonito, ¿no? Tú siembras y luego a saber lo que uno recoge. Pero si siembras amabilidad, recoges amabilidad. Dice Noelia, otra gente que se lo pasa por... Vale, otra gente pasa de todo. Está claro, está claro. Noelia, tú, ¿cómo lo llevas? Dale a los iconos para entrar como voz, venga. Quédate un poquito de vergüenza y salúdanos como voz. Si no, escribe comentario, ¿eh? No, bueno, le da burro a Noelia. Noelia, una persona aquí de Murcia, luchadora, como la que más. Ya digo, aquí llevamos casi mil retransmisiones, casi mil retransmisiones de Periscope, ¿eh? Casi mil retransmisiones de luchas sociales en la calle. Ojo. Ahora mostramos la casa porque estamos en la casa, porque no podemos luchar en la calle. Entonces compartimos en casa, pero casi mil retransmisiones en directo. Miles de horas. Mostrando luchas, pues, fundamentalmente para que Murcia no la parcieran con un muro. Pero por las pensiones públicas, por la sanidad pública, por los derechos humanos. Bueno, impresionante, ¿eh? La cantidad de luchas que se ha podido mostrar aquí. Mariluz, buenas noches. Dice, ¿qué biblioteca más completa tienes? Bueno, tengo más libros de los que puedo leer en mi vida, pero... Pero bien, y aún así me encantaría tener más libros. Me encanta, me encanta. Por cierto, estoy viendo aquí ese libro, Balbuarte, de Elvira Sastre, este libro, que lo recomendé hace unos días. Y en Instagram, hago un paréntesis, en Instagram, está la iniciativa, hoy, mañana y pasado mañana, Poesía en tu Sofá. Hay directos, por la tarde, de cantantes, artistas, poetas, en directo, recitando poesía. Precioso. Mañana estará la autora de este libro, Elvira Sastre. Si no conoces a Elvira Sastre, mira, te invito incluso a que desconectes esta retransmisión y busques a Elvira Sastre en sus redes y será lo mejor que pueda hacer por ti, seguramente. Porque es imprescindible poner a Elvira Sastre en la vida de toda persona. En nuestra vida. Dice, pues a mí todavía no me ha dado tiempo a aburrirme. Dice Mariluz que Noelia hable y que hable juntas. Claro que sí, conversar. Pues aquí sí que los vecinos, algunos, por las ventanas, dicen, dan grito de que se aburren. Yo no lo acabo de comprender. Bueno, a ver, comprendo que haya gente que se pueda aburrir, pero con tantas cosas que hay para hacer, ahora mismo tenemos momentos para pensar, para reflexionar. Tenemos tiempo. Nos pasamos la vida quejándonos de que no tenemos tiempo. Ahora que tenemos tiempo, ¿o qué? Vale, igual no tenemos el tiempo de la manera que nos gustaría, pero hay tiempo. Yo considero que podríamos reflexionar perfectamente. Por cierto, Mariluz está dando corazones, los corazones se dan en Periscope haciendo clic en la pantalla, clic, 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 clic. Y bueno, se hace algo más ameno esta retransmisión. Hoy probablemente esté algo de menos tiempo, porque ya insisto, esto es crear un poquito, esta ventana, este espacio, parte de esta responsabilidad es de Mariluz, que está ahí conectada, que fue una de las personas, si no la que más, que más me insistió en que hiciera esto. Así que, por Mariluz, que hoy era un día que he estado yo ocupado con una serie de cosas, de realidades que están aconteciendo en Murcia, que hay que denunciar, y, bueno, y dentro de lo que cabe, con lo que nos da estar en casa, pues lo vamos a denunciar igualmente. Lo vamos a denunciar igualmente. Mariluz, tú comparte cómo lo estás llevando, cómo llevas estos días de confinamiento, que ya en Murcia son seis, siete días de confinamiento. A ver, cuéntanos. Y mientras, también, vamos a ir compartiendo en redes, en Facebook, en demás lugares, que la gente pueda entrar, pueda participar, si quiere. A mí me parece interesante. De hecho, lo que ha ocurrido estos días atrás ha sido totalmente inesperado, de gente de otros países, entrase y nos comunicara. Por ejemplo, un testimonio muy curioso fue el de Frank, que nos habló desde París, y dijo que él había estado en un hospital, que le habían hecho una prueba del coronavirus, que lo llevaron a una sala, junto a una persona que había dado positivo, él finalmente no dio positivo, dio negativo, y que luego se fue su casa, ¿no? Pero decía que le sorprendía el caos que había en el hospital y que ese caos no lo estaban transmitiendo allí los medios, no lo estaban difundiendo. Que si él no hubiera ido al hospital y le dicen lo que él vio, lo que él vivió, no lo creería. Y al parecer, eso es una de las realidades que tienen en común diferentes países. Que la realidad que se vive en los hospitales son realidades que a la gente nos sorprende, nos asombra. Me pregunta Noelia por mi hermano, Jesús. ¿Está bien? ¿Él se adapta a la realidad? ¿Fácilmente? ¿Algún día estará por aquí? Es uno de los motivos también por los que hacer esto un poquito más tarde. Así él está descansando y genial. Pero algún día estos, a él sí le gusta salir en la cámara, así que lo sentaré aquí conmigo y podemos hacer estas retransmisiones antes. Cuando él quiera marcha y descansa. Pero eso es uno de los motivos por los que comenzamos a veces también más tarde. Uno. Importante, principal, que mi hermano esté descansando esté bien. Eso es lo primero. Es cuestión de prioridades. Eso es lo primero. Bueno, mañana contaré unas cuantas cosas de lo que está aconteciendo en Murcia que da profunda vergüenza. Eso mañana. Mañana. Y también preguntaré si eso que está aconteciendo en Murcia pasa igualmente en otros lugares o es solamente cuestión de aquí. Mañana por la mañana. cosas que a lo mejor no lea. Hay gente a la que no le conmueve, no le asombra, pero sí. Hay que mostrarlo. Lo que pasa es que requiere cierta dedicación, requiere de cierto tiempo hacerlo bien y entonces quiero mostrarlo con una serie de imágenes y demás y requiere de un tiempo. Bueno, dice Noelia no lo deje así. A ver, yo comprendo que hayan gobiernos que no nos cuenten la realidad, ¿vale? Pero de ahí a otras cosas que hace pues no, es bastante delegnable. Bueno, se pierde la poca confianza que se pueda tener. te puedo decir Noelia en un resumen Noelia, gente aquí de Murcia, que nos está viendo, que para que López Miras esté siendo mejor considerado que Ballesta durante esta crisis aquí en Murcia, ¿cómo lo estará haciendo el aljal de Ballesta? ¿Eh? Y quería ser presidente de la comunidad autónoma. Anda que en su partido tienen que estar contentos. Tremendo, ¿eh? Ojo, tremendo. Bueno, una cosa que me gustaría comentar. Por WhatsApp se está recibiendo Sí, es que se lo están poniendo muy fácil, ¿eh? Se lo están poniendo muy fácil. Basta que haga nada para que quede bien. Basta que haga poco para que quede mejor. Y basta que el alcalde haga lo de siempre para que quede en absoluto ridículo. Pero es que ya no es ridículo, es que es algo ya... Bueno, ya buscaremos la palabra. Si fuera ridículo solamente... Decía que, mira, por WhatsApp se están enviando habitualmente se envían muchos vídeos de gente que dice mira, pues este vídeo a mí sí me convence, este vídeo lo explica muy bien, este vídeo, míralo. A ver, ¿hay gente? Evidentemente, yo defiendo los derechos humanos, no me puedo posicionar en el lado de gente de una ideología que antepone la salud de la economía a la salud de las personas. Compréndeme, compréndeme, yo comprendo que hay gente buena, gente buena que hace cosas malas, gente buena que hace cosas estúpidas, gente mala que a veces hace cosas buenas, de todo, en todas partes. Partidos de ideología de derecha, conservadora, de izquierda, progresist, lo que fuera, lo comprendo, ¿vale? Pero hay gente que a lo mejor con buenas maneras de hablar te explican ciertas predicciones de cómo va a ocurrir esto basado en modelos económicos y algoritmos y demás. No tienen en cuenta para nada el factor humano y lo utilizan como metralla contra el gobierno de turno, en este caso el gobierno que es un gobierno de, bueno, izquierda o pseudoizquierda, como lo queramos llamar, pero que no es el gobierno de derecha como puede haber en la región, me refiero al gobierno de España. Entonces, están buscando diferentes personas, buscando el encontrarse un hueco mediático en el mundo neoliberal español mediante una serie de vídeos de estos que los ves y dices bueno, bonito y barato, lo comparto. Pues, igual es bueno, o sea, igual es bonito, igual es barato, pero bueno, bueno no es. Tampoco voy a dar nombres, simplemente lo que quiero decir es que seamos bastantes escépticos a la hora de recibir cierta información y compartirla. Y compartirla. Porque, bueno, también va bien cuando vas a compartir algo de alguien comprobar qué persona es, comprobar la fuente. ¿Vale? digo algo que pueda ser una barbaridad, pues tú puedes entrar en los vídeos y comprobar si es mi tónica habitual. Evidentemente, hay momentos en los que cometo estupideces, faltaría más. Y hay momentos en los que puedo decir algo que luego me di cuenta de que no sea cierto o que tú estás ahí y me corrijas, faltaría más. Pero la esencia, la esencia es la de fomentar la bondad, la benevolencia, la paz, la armonía, por supuesto, luchando. Porque igual que los de arriba presionan a los de abajo, presionan a los que gobiernan, los de abajo tenemos que presionar a los que están gobernando, por lo menos para compensar. Pero aquí procuramos siempre la gente que habla en este micrófono, que habla en esta cámara, procura fomentar el respeto, el respeto. Vote a quien vote. Fomentar el respeto. Entonces, cuidado con la serie de vídeos que se van compartiendo que a veces con muy buena intención acabamos difundiendo argumentos de gente que está en contra de la sanidad pública. De gente que está en contra de la sanidad pública. Que lo argumenta de una manera que nos puede resultar convincente. Pero ya hemos visto las consecuencias que tiene tener una sanidad pública deficiente. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Entonces, ahora mismo no es momento de creo yo, de buscar predicciones de cuando esto estará peor, cuando bajará la curva, cuando se... Buscar gente es como a ver, que eso lo haga quien sabe. Quien sabe que lo haga. Pero me refiero con la gente que confiemos en personas en personas que no sabemos ni quiénes son, que vienen a ser una especie de astrólogos económicos, porque, claro, nosotros, la incertidumbre nos causa incomodidad en el mejor de los casos. En el peor nos causa sufrimiento. y necesitamos saber algo aunque no sea correcto. Pero necesitamos saber algo. Y si es falso, bueno, pero si nos tranquiliza, pues le damos el visto bueno y sin querer lo difundimos. La gente somos los medios y deberíamos transmitir aquello que sí o sí siempre defienda la sanidad pública y aquello que no tenga odio. ¿Qué pasa? Que a veces el odio es como un huevo sorpresa. de estos que te venden en las tiendas va con un papelito de colores con dibujitos. Te dice que dentro lleva un regalo. Cuando lo abres tiene un chocolate que eso es azúcar más que chocolate. Ya de por sí queda bonito pero para la salud es horrible. Y luego dentro lleva un regalo que vete a saber lo que es. ¿Vale? Entonces, lo que aparentemente puede ser bueno, bonito y barato puede ser que una vez que te lo tragues hasta sea malo. Entonces, tengamos cuidado con los vídeos que estamos compartiendo. Y te voy a decir ¿por qué? Porque hay vídeos de gente que está criticando al gobierno con que podría haber hecho las cosas mejor. Por supuesto. Por supuesto. Y aquí cualquier persona lo puede comentar. Pero es que ¿qué pasa? que si esa persona ataca al gobierno a cambio de omitir irresponsabilidades que hicieron amiguetes suyos de sus partidos afines o de los partidos en los que quiere hacerse un hueco eso ya no es una opinión objetiva. Una opinión objetiva es, por ejemplo, y permíteme, yo el 8 de marzo el 7 estaba en una concentración por los derechos humanos. 7 de marzo, sábado. Que además hubo ahí un vídeo muy bueno de palabras de Mustafa Niang muy claras que es para ver ese vídeo en Google. Para ser mejor persona cada vez que escuchas ese vídeo. Mereció la pena estar ahí. Pero ya era una época en la que podíamos correr cierto riesgo y yo estuve ahí. El día 8 estuve en la manifestación de el 8M de la mañana y de la tarde que ya habrán unas 3 horas o más de retransmisión en directo en la calle. Y luego incluso el día 10 creo recordar que estuve en la concentración por el sotoramiento. Yo no tengo ningún problema en decir que yo estuve ahí. En principio ahora estoy sano. Que yo sepa. Puedo estar asintomático. Pero si no lo estuviera oye, pues asumí ese riesgo por mi cuenta lo que fuera. Vale. Pero yo no puedo decir que el gobierno fue un imprudente porque hizo tal cosa si luego yo me callo de que yo también participé el día 8 de las manifestaciones. ¿Vale? Entonces, ese día habían acontecimientos deportivos. Habían acontecimientos políticos con 10.000 personas en un estadio en Madrid con un tipo que venía de Italia con coronavirus tocándose la nariz y dando la mano a miles de personas. Entonces, ahí el que más y el que menos cometió sus errores. Entonces, insisto, si recibimos cualquier tipo de contenido a través de las redes y vemos que critican al gobierno de manera salvaje omitiendo las irresponsabilidades también de otros componentes del Congreso porque hay que recordar que gobierna también el Congreso. O sea, a la gente nos representa el Congreso y el Senado además del Gobierno. Entonces, hay que buscar las responsabilidades a todas y cada una de las personas que están ahí. Bien, pues eso era una de las cosas que quería decir que veo mucha bondad por parte de la gente a la hora de compartir contenidos a través de las redes y a veces compartimos cosas que que claro, una persona con poquita vergüenza con poquita vergüenza no en el mal sentido sino en el buen sentido de la palabra. Yo estoy delante de la cámara y a mí me da vergüenza. Ojalá un día me quite, no toda la vergüenza porque si no me convertiría en un político de éxito, no. Quítame un poquito de vergüenza más, un poquito, bueno, como mi hermano que él tiene, hay un sentido de más, a la cámara cae bien en cámara, mi hermano, a él le cae bien la cámara y en la cámara le cae bien a él. Pues igual, llego ahí, pero de momento no es mi caso. Pero hay gente que sí que tiene esa poca vergüenza suficiente como para crearse unos vídeos y con cierta seguridad bueno, colársela a la gente, medirle a la gente neoliberalismo. Sí, 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 aquí todo es política y un caso como el de Esperanza Aguirre, una persona que estuvo recortando la salud, la sanidad pública en Madrid, ahora está haciendo uso de la sanidad pública, que fue presidenta de la comunidad, bueno, pues, tremendo. Insisto, esto no es cuestión de partidos políticos, esto es cuestión de sinvergüenzas impunes y sinvergüenzas hay en todos los partidos, en todas las familias. Seguro que si, mira, sin mi familia, en toda, incluso en la que no conozca, habrá alguien que sea un sinvergüenza, seguro. Pues yo, basta con que no quiera saber nada de esa persona y ya está. Da igual, que sea padre, hijo, que espíritu santo. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cada partido y cada fanático de los partidos denuncia al sinvergüenza ajeno en lugar de limpiar su partido. Es como si tú te dedicas a decirle a tu vecino o a tu vecina que tire la basura mientras tú en tu casa la mantienes. Tú limpias tu casa y el otro que limpie la suya. Y luego está la justicia para limpiar de oficio el de todas las casas. Y si no de oficio, pues denunciando. Pero claro, luego hay que proteger a la gente que denuncia la corrupción. A ver vuestros comentarios. Dice, ¿de qué sirve confinar si el metro está lleno de gente obligada a trabajar? Roch Negre. ¿Desde dónde nos estás viendo? Dice, y el Paripé Militares desinfectando el aeropuerto. ¿Puede ser que nos estés viendo desde Barcelona? Por los comentarios, ¿verdad? Bueno, es que tú a la gente le puedes decir que se quede en casa. Pero es que eso de quédate en casa también en su momento fue muy elitista. Quédate en casa, teletrabaja, pero vamos a ver. Pero es que todos los trabajos se pueden hacer desde casa y toda la persona le dices quédate en casa sin decirle cómo se tiene que dar en casa. Saludos, Loli, Muzianico. Estamos en unos tiempos en los que más que nunca debemos tener, no solamente es cuestión de saber leer y escribir. Eso sería para un siglo XX, incluso un siglo XIX. Ahora debemos tener una serie de conocimientos mediáticos. Entonces, las preguntas típicas que se hacen en periodismo, básicas, qué, cuándo, cómo, por qué, quién, para qué, nos las debemos hacer nosotros. Si estamos viendo algo, tenemos que preguntarnos ¿eso qué es? ¿Quién lo está haciendo? ¿Para quién lo está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? Porque muchas veces un mensaje lo cambias de fecha, lo descontextualizas y la gente se tira de lleno para una persona. Y luego bien que nos llenamos la boca diciendo que hay que luchar contra el acoso. Y aquí resulta que una persona te cae mal desde otro partido o lo que sea y se la echa encima. Claro, es que no se acosa al que te cae bien, se acosa al que te cae mal. Por eso tenemos que aprender a no acosar. Tenemos que aprender a no acosar al que nos cae mal. Al que nos cae bien, eso no lo acosa nadie. Ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún sitio. Entonces, ahora, pues te vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a hacer una serie de preguntas. Y esto lo leí, que te has incorporado ahora, venía por el hecho de que se están distribuyendo por WhatsApp una serie de vídeos de gente aparentemente experta que nos está vendiendo la sanidad privada sin darnos cuenta. Nos la vende ahí envuelta y no nos damos cuenta. yo en ocasiones he estado diciendo en redes que hay que defender la sanidad pública y hay gente que me responde, que es una vez en la página de Facebook, muchas veces, ojo, muchas veces gente buena, gente buena, me responde que no es momento para diferenciar, que no es momento para distinguir, que el personal sanitario privado, vamos a ver, hay que distinguir entre personal sanitario y sistema. El sistema privado es una cosa, el personal sanitario privado, hay gente que trabaja en la privada que estaría encantada de trabajar en la pública y no pueden trabajar en la pública. Roth dice que porque los bancos privados devuelvan el dinero público, claro, algo tan obvio, ¿verdad? Cuando hay beneficio se lo queda, cuando hay deuda no lo hacen pagar, eso es lo que en la huerta en Murcia, eso es lo que en la huerta en Murcia, mi familia me decía que para el tomate bien que está, para el date no, para el tomate sí, pues eso que aparentemente es obvio, luego ¿sabes qué pasa? Que acabamos por justificar la corrupción del que nos cae bien. Si te cae bien la monarquía justifica su corrupción, si te cae bien pues yo no sé, en su momento Puyol pues se lo justificas, si te cae bien el peso de Andalucía pues lo justificas, que te cae bien el pepe de Murcia parece como que tenemos que defender a alguien por el solamente hecho de que nos caiga bien. Oiga, eso es sinvergüenza, eso es sinvergüenza, me da igual quién sea, dónde sea y qué puñeta sea. Igual que cuando dicen no es que esta persona es importante, ¿importante para quién? Importante a lo mejor para ella misma que está encantada de conocerse. No, que tiene dinero, ah puñetas, que tiene dinero, porque tiene dinero no significa que sea importante, dime cómo ha obtenido ese dinero, si ha obtenido ese dinero transformando el mundo, aunque sea el mundo local, pues esa persona es importante, si no a lo mejor lo ha obtenido explotando y la persona es una sinvergüenza. Puñetas. Bueno, este cabreo viene porque mira, aquí he creado este espacio, insisto, gracias a que ha habido gente que me ha dicho que hiciera esto, pese a la profunda vergüenza que me da a mí hacer esto. Y ahora mismo estoy yo hablando y estoy también grabándome, pero puedes tú hablar, puedes participar, puedes comentar en Facebook, YouTube, Twitch, en Discord, en Periscope, en Twitter, en todos los sitios que se puede, en todos los sitios que se puede. También es una manera de decirte a ti que si quieres hagas lo mismo. Estamos en un punto en el que es importante que la gente nos escuchemos, que hablamos, que la gente escuchemos a la gente. Hay bastantes iniciativas muy bonitas en Facebook y en otras redes de gente que está comentando y está compartiendo sus temores, sus miedos, cómo afronta estos días y no hablo de gente que está buscando la oportunidad de bueno, pues ahora me doy a conocer y demás. No, no. Para montarse su chiringuito, su negocio, ojo, igual honestamente en algunos casos, pero en otros casos simplemente pues ahí, para aprovechar. Que llaman a su contactivo en la tele y demás. También sabemos cómo funcionan estas cosas. Que si tienes poca vergüenza, trepas, pero rápido. Trepas, rápido, rápido. Pero trepas con un arnés que como te descuelgue te catapultan de nuevo para arriba. Pero claro, vas a tener poca vergüenza y poco escrúpulo. Pero hay que ser consciente que hay gente también que es así. Dice Roch y el discurso de Felipe el otro día. Así se limpia el rojito de su padre. Mira, no lo he llegado a hacer porque es que hay muchas cosas en las que me está la atención. Pero si quieres, hazlo tú. No hace falta que lo haga yo. Puedes buscar un informativo de la sexta de las dos de la tarde. Quizás hace cuatro o cinco días. Están dedicando muchísimo tiempo a una serie de noticias. La sexta, presunta televisión de izquierdas. Según que gente hay de izquierdas. Y es republicana. Según que gente. En mi criterio es del dinero. Pero bueno, no es que sea la sexta, sino que es una empresa privada y de la grande. Va por el dinero, no va por... pero bueno, puedo estar ahí equivocado, ¿eh? Pasaron la noticia de Rey en nada. Si fueron 10 segundos y sin darle importancia y a otro tema y a otro tema y porque desde el extranjero han estado insistiendo y porque luego la Casa Real hizo el comunicado. Pero si no, res de res. nada de nada. Por eso insisto que tenemos que ser bastante críticos con lo que estamos viendo. Nada fanáticos y... Bueno, y... prestar atención a lo que realmente es importante. Prestar atención a lo que realmente es importante. Hago un pequeño paréntesis para comprobar que en España hay 17.779 personas contabilizadas, publicadas, seguramente serán más porque el número no se actualiza automáticamente, contagiadas, 1.588 recuperadas y 1.043 fallecidas. 1.043. Esto mientras tú si quieres participas puedes dejar comentarios en Facebook, en YouTube y lo vamos leyendo en Periscope, en Twitter hay una polémica hoy también de gente que dice que por qué en Alemania hay menos víctimas. Que China ya está, ya lleva dos días sin haber contagios o víctimas. Bueno, vamos a ver. Una vez es China, es una especie de dictadura comunista a la que no te puede creer nada y al otro día eres fan de alguna marca suya de teléfonos móviles. Es que es una cosa, yo particularmente por muchos motivos, yo particularmente por muchos motivos no me creo los números de país alguno. Y voy a decir por qué no me lo creo, ¿vale? Y me corrige si me equivoco. Para empezar, los números no se contabilizan en tiempo real. Esa es una. A día de hoy no tenemos un chip que nos diga ha fallecido, el contador sube. Por lo tanto, ya los números que notan no son reales. Vale, son aproximados. De acuerdo. Luego, esos números difícilmente los podemos comparar con cada país porque no sabemos el criterio exacto que tiene cada país. Por ejemplo, en España si se muere una persona de infarto que estaba contagiada con el coronavirus, ¿a quién le atribuye la muerte? ¿Al infarto o al COVID-19? ¿Me explico? En otros países ¿cómo lo hacen? Entonces, yo aquí lo que veo es que los datos en función de nuestro sesgo de lo que queremos opinar los agarramos y los utilizamos para que confirme aquello que creemos. Buenas noches, Mariluz. Entonces, yo no sé con qué criterio se están contabilizando en cada país. No lo sé. Y luego, por otra parte, los números de ser elevados por muchos motivos los gobiernos, el que sea, el que sea, probablemente los falsee. Pues, motivos puede haber muchos, no son conspiraciones, es simplemente aplicar cierto pensamiento político. Puede generar cierta alarma que pueda provocar una volatilidad en los mercados o inestabilidad en los mercados, en las bolsas. Y aquí lo primero es proteger, para esta gente en general, proteger la salud del mercado, no la salud de las personas y proteger la libertad del mercado. Se llama libre mercado y no la libertad de las personas. Por eso las personas no tenemos libertad de circulamiento o de circulación como teníamos toda la vida. Yo no me imagino hace siglos, oiga, que usted es un ilegal, es un sin papeles. ¿Sin papeles? Puñeta me estás diciendo sin papeles. ¿Vale? Entonces, yo los números comprendo que haya gobiernos que, aun siendo mucho más graves, no los comunique. Pueden generar, ya no por los mercados, pueden generar un exceso de pánico y que la gente se descontrole, no sepamos cómo actuar y se les vaya de las manos. Entonces, si hubiese una catumbe en los números, desde que el gobierno se entera de eso, el que sea, donde sea, hasta que lo comunica, pasaría un tiempo y lo comunicaría en el momento que ya considerase que es inevitable porque la gente se enteraría sí o sí. Igual que el jefe del Estado ha hecho un comunicado un año después de saber lo que sabía solo porque un medio extranjero lo ha publicado. Lo ha hecho porque no le quedaba otra. ¿Sabes? Es como si te pillan robando en el supermercado, lo devuelves y luego encima te quieres hacer una fotografía con el vigilante de seguridad diciendo yo colaboro con la seguridad del supermercado. Oiga, lo has dado porque te han pillado. Si no te hubieran pillado, no devuelves el producto. Y esto es aplicable a cualquier circunstancia. A cualquier circunstancia. Que aquí en España últimamente parece que nos hemos acostumbrado a que una persona cometa un delito, pida perdón, venga, a otra cosa. ¿Qué somos nosotros? ¿Una religión? ¿Va a ir perdonando a la gente? Devuelve lo que ha robado. El que sea. Si han robado 30 euros, pues yo qué sé. Hasta se le puede perdonar. Pero que son millones. Y cuando comentas un tema, hay otro que te dice ¿Y en Andalucía qué pasó con los sindicatos? No sé qué. Oiga, pues apoya a Roberto Macías, que está ahí siendo juzgado cuando él denunció la corrupción de UGT en Andalucía. Si es que es compatible apoyar a quien denuncia una corrupción sea de un partido, sea de otro, sea de una monarquía, sea de lo que sea. Corrupción es corrupción. Allá donde quieras. A ver si pasa que te dan una mierda y en función del envoltorio te la comes o no te la comes. Es que eso no puede ser. Y digo te la comemos y no la comemos. No puede ser. Bueno, en Facebook Gustavo, saludos Gustavo que está ahí siempre además desde Montevédra, Carmen, nuestra poeta, buenas noches. Gente que está ahí también conectada a través de Facebook. si estoy viendo bien. Vamos a ver. Permídeme un momento. No. Bueno. Un momento. Todo lo anterior solamente se podrá ver de momento en Periscope y en Twitter. Ahora es cuando comenzamos a estar en directo en Facebook y en YouTube en Twitch. Comenzamos ahora. Así que saludamos a toda la gente que se incorpora ahora. Todo esto está hecho por un ser humano. La gente somos los medios así que puedes compartir y aquí pues no importa si nos equivocamos. Cero. Ahora salta la notificación de Facebook y de YouTube. Genial. Pues bueno, ya llevamos un tiempo para la gente que se nos incorpora en Facebook. Llevamos un tiempo en Periscope, en Twitter comentando cómo nos encontramos y en este caso pues reflexionando yo en voz alta pero que te puedes incorporar tú siempre que quieras. Tenemos a María, a Noelia, a Loli, en Periscope. Vamos a saludar a más gente. A Roch de Barcelona, a Carmen. Bueno. Bien, pues esto por cierto, esto es así todos los días porque bueno, ha habido gente que me lo ha dicho y oye, pues ahí puedes dar a seguir para todos los días y el día que tú quieras puedes el día que tú quieras puedes participar. El momento que tú quieras puedes participar. Aquí lo único requisito es ser amable porque pudiendo ser amable y un día explicaré de dónde viene esa frase de que pudiendo elegir ser amable sea amable. No es mía. Es tristemente tiene un origen triste. Ya lo comentaré. Pero me parece muy importante y además el mensaje me llegó. El calor. Pudiendo ser amable elige ser amable. Y ahora vuelvo con un tema dice mucho tiempo. Sí, pero hay que saber qué hacer con ese tiempo. Yo particularmente me parece que escucharnos es como abrazar sin tocarnos. Podemos escuchar por ejemplo a gente que está compartiendo canciones, música, poesía en Instagram, en Facebook, en Periscope. Precioso. Podemos escuchar a la gente que está compartiendo cómo lo está viviendo. Yo aquí creo un espacio no tanto para que me escuchéis a mí que también es una posibilidad sino para que a ti te pueda escuchar más gente. Y luego también podemos escuchar a la gente de nuestra familia. que hay veces que sabemos más de los personajes de ficción hay gente que te dice pregúntame lo que quieras de Juego de Tronos y le dices ¿qué día se casó tu abuelo? Paterno. Dicen no, no, de Juego de Tronos. ¿Sabes? Pues yo que sé. Me parece que hay cosas que deberíamos saber más. Pero bueno, esa es mi opinión. Si resulta que llenamos la cabeza de ficción luego nos extraña que nuestras decisiones tengan poco que ver con la realidad. Pero si nuestra cabeza está podrida de ficción añadamosle realidad. Entre la ficción que nos introducimos en la cabeza las distracciones cosas que pudiendo ser reales no dejan de ser distracciones que nos hacen mirar hacia otro lado. y la realidad cocinada perversamente por intermediarios a través de los medios radio, televisión, internet, redes sociales pues lo difícil es que tomemos decisiones acordes a la realidad y dicho de otra manera porque aquí somos huestanos. es como si tú vas a apodar un almendro y tus ojos lo que ven es un olivo. O sea, tan distorsionado tanto la realidad que no concibes lo que estás viendo. pues eso es lo que nos pasa. Así que cada día vamos a tener este espacio aquí en principio en Periscope Twitter Twitch Facebook y YouTube. En momentos como hoy principalmente en Periscope y casi siempre por ahora la prioridad por ahora va a ser Periscope. En un futuro no muy lejano vamos a tener videoconferencias vamos a tener situaciones muy muy interesantes. También habrá un especial de la situación que están padeciendo las personas mayores y las personas dependientes en las residencias. Ross dice que nos deja ya me iré conectando una basada. Por cierto el meu barrio de Barcelona es San Andreu. Pasé allí muchos años y y allí pues Petronets al meu barrio y y a Barcelona. Bueno, no sé que me da a mí de Navas dos paraditas. Anda que el metro no va rápido del Tefavre y Puch hasta San Andreu. Hace ahí la curva que todavía me asombra que no haya pasado allí algo y ojalá que no pase y ojalá que eso también haya cambiado. un abrazo una abrazada. Bueno, que también da gustico, ¿eh? Estamos compartiendo la intimidad pues oye que el corazóncico pues palpita cuando me salen cositas como momentos de gente que vive en Barcelona. Bueno, Loli ¿Cómo te encuentras Loli? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está viviendo Mariano? Estoy hablando también de Mariano y de Loli y de la familia Viral, ¿no? Estaréis ahí cada uno las semanas, ¿no? Cada persona en su casita y tus cuñadas en este caso. Pero me acuerdo, ¿sabes? Loli ¿Cómo estáis? Dar un abrazo a Mariano y espero que tú también estéis bien. Bueno, ya sabes también que estamos preocupados por una de las personas de la lucha de la lucha de aquí por el aislamiento le mandamos de aquí un abrazo a la señora Ana y que bueno, ella es fuerte para parar un tren así que lo va a parar todo literalmente hoy se lo dijo a una persona digo, esta mujer tiene salud para parar un tren así que tiene que pararlo también. Bueno, vamos a ver el tiempo que vamos conectados porque la idea de hoy era hacer algo cortito algo pequeñito era más bien saludar y llevamos casi una hora no sé de dónde saca de dónde salgo en este caso tanta palabra. Bueno, decía mañana voy a publicar algo referente a Murcia en unos días un especial de cómo se encuentran las residencias de ancianos de personas mayores y de personas dependientes tened en cuenta que eso es un negocio impresionante es un negocio impresionante resulta que las residencias competentes y que trabajan bien no quieren que se hable mal de las residencias porque les puede perjudicar las que lo hacen mal no quieren que se hable mal porque se les puede denunciar y se les puede acabar el negocio y unos por otros se está manteniendo vivas una serie de residencias donde si muere una persona mayor da igual porque enseguida entrará otra ¿sabes? siempre van a tener clientes siempre entonces ahí se produce una especie también de selección no natural que es la persona que más cuidados precisa que más atención requiere es menos rentable entonces esa persona igual pues no prestandole la atención que debe antes o después se va al otro barrio vale pues eso está eso está pasando tiene sentido tristemente desde un punto de vista capitalista tiene sentido el capital por encima de de los humanos y entonces bueno vamos a ir conociendo esas realidades aquí en Uelia no sé si tú lo puedes confirmar si lo recuerdas en Murcia creo recordar que hace poquitas semanas cerró una una residencia de mayores porque hubo un escandalazo tremendo creo recordar es cuestión de buscarlo y confirmarlo pero vamos diría que no me equivoco pero en este caso simplemente es comentar la situación no no es informar sobre un caso concreto que haya ocurrido en Murcia que también que una cosa no quita la otra bien vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí si te parece bien vamos a dejarlo aquí si te has conectado en Facebook vamos a comprobarlo la gente que se ha conectado en Facebook que me disculpe hoy que he comenzado antes en Periscope y en Twitter quizás luego ponga el vídeo entero para que se pueda comprobar para si hay algo de lo que aprender yo intento que en el mejor de los casos nos quedemos como estemos es decir no alimentar odio alguno sino todo lo contrario dar oportunidad también para quien quiera hable y si lo escuche Noelia un día tienes que participar porque está difícil que yo vaya a tu casa a ponerte el micrófono que si hay que ir se va puede costar una sanción tremenda bueno al menos un poquito pues saludos a la gente ahora sí que están 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 en Facebook estoy comprobando bueno se va a comenzar un poquito tarde pero luego quizás ponga el vídeo completo porque lleva su tiempo son tareas que lleva su tiempo al menos saludar y siempre que me despido me despido recomendando un libro bien mirar siempre o casi siempre me despido recomendando un libro ya que estoy en la librería de aquí de casa pues mirar qué libro más bonito más majo y además de los que se leen relativamente rápido Vida Life de Gervasio Sánchez un fotoperiodista necesario Vida digo que se lee rápido porque el libro básicamente son fotografías son imágenes ¿vale? entonces es viajar viajar a través de la mirada de Gervasio Sánchez evidentemente hay que detenerse y hay que no basta con ver hay que aprender a mirar pues este libro Vida Life en la parte final tenemos los créditos de cada imagen más que los créditos el contexto de cada imagen por ejemplo refugiados Álvaro Kosovárez un hombre que acompañó o sea acompañado de su perro atraviesa un puente destruido en Sarajevo Camboya Macedonia Sierra Leona bien pues aquí tenemos el contexto y luego las imágenes insisto ¿eh? y recomiendo este libro hoy porque es importante que mantengamos la empatía y al estar encerrados en casa hay realidades que no vemos y la realidad que no vemos es que pese a todo tenemos casa tendríamos que además del aplauso sanitario que yo más que aplauso sanitario es un aplauso que se hace aquí en España a las 8 de la tarde en homenaje al personal sanitario se supone que al público pero bueno se hace a todo el que participe más que eso deberíamos darnos bofetadas por no defender la sanidad pública eso yo creo que debería ser un poquito mejor darnos bofetadas por no defender la sanidad pública que no lo haya defendido durante estos años pero en España de una manera u otra siempre encontramos una excusa para hacer palmas es una cosa curiosa pero ojo que bienvenido hacer palmas al personal sanitario pero claro estamos en casa también podríamos gritar yo tengo casa ¿qué pasa con las personas que no tienen casa y que están en nuestra ciudad? ¿qué pasa con las personas que en estos momentos están en países que están siendo explotados por nosotros? es decir yo tengo esta conexión la estoy haciendo gracias al coltán al tántalo y a otros minerales extraídos y expoliados del Congo y de otros lugares hay que reconocerlo trato de hacer una labor humanitaria con un medio manchado de sangre en este caso este teléfono tengo por ahí otro teléfono que no que es un Fire Phone la versión 1 pero este que está ahí sí y luego ¿qué pasa con las personas refugiadas? con las personas que están enfermando o que pueden enfermar del coronavirus huyendo de la guerra huyendo de la miseria pues eso no nos igual no nos lo preguntamos entonces a través de la mirada de Gervasio Sánchez pues podemos trasladarnos un poco a estas otras realidades claro son libros que recomiendo que claro me voy a decir pues envíamelos ¿no? me refiero a que igual hay libros que son fáciles de conseguir y otros que bueno pues me despido aquí mañana más mañana pendiente también al sitio web cerocean.es a las redes porque vamos a seguir denunciando desde casa estoy pensando cómo denunciar situaciones saliendo de casa pero está complicado aquí en España la situación está complicada y además aún han advertido que hasta hace unos días era como pautas consejos no salgas de casa pero que a día de hoy no lo van a perdonar a día de hoy multa sanción bueno estos días cuando me acuerdo de las veces que a amistades hemos quedado un día de estos tomaremos un café bueno un día de estos un día de estos no un día de los otros de estos no de los otros bueno vamos a ver si a menos cada día compartimos aquí un tiempo un espacio y nos escuchamos si hablas te escucho y te escuchamos si no hablas me escuchas y si no hablo yo escuchamos a veces el silencio que puede ser a veces desgarrador porque momento para todo también debe haber momento para todo debe haber bueno pues una abrazada un abrazo y nos vemos mañana aquí intentaré que las 10 y media pero si no pues le das a seguir y así cuando suene el aviso por aquí estamos desde murcia españa cecilo o sea la gente somos los medios los medios confinados a la espera de salir a la calle a volver a mostrar la realidad en las calles a la espera de eso pero bueno mientras tanto lo mostraremos aquí una besada un abrazo hasta luego un abrazo Gracias.